Bueno, bueno, esto es la sala de espera. Esto es la urgencia, Ruy de Alda, de Granada, de los dos que hay, el clínico y Ruy de Alda. Aquí estoy viendo que no se ve un carajo, pero vamos a tirar un poco para adelante. Es que seguridad de allí, pendiente de todo. Pero ya os digo que de cola es su nada, no lo vais a ver mejor desde el coche. Bueno, ahí tenéis a los matones. ¿Los veis? Normalmente este tipo de gente son policías y guardia civiles frustrados, que no consiguen sacarse de oposición y al final acaban siendo matones con uniformes que seguramente no saben hacerlo con un canuto de cola. Ya veis que la urgencia de Granada no está en colapsar ni nada que se le pare. Esto está tranquilo, la gente paseando por aquí normal. Muchos con mascarilla, otros que nada. Pero bueno, la cosa está tranquilita. Ya veis. Estos son la urgencia. Esto siempre está, siempre, siempre, siempre. Ya no hablo de estado de pandemia ni hasta esto, siempre está reventado. Y hoy, curiosamente, han puesto ahí un hospital de compañía. Que me da tanta gracia, colega. Miriam. Otra perspectiva. Me lo veis vosotros. No hay nadie. O sea, ahí se ve uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, en fin. Y nueve, diez. Diez personas en la urgencia de un hospital. Me parece a mí que no es una epidemia. No sé cómo lo veis. Eh... Podría acercarme al PTS, pero es que está en la otra... En el otro estímulo de ganas. Y... No tengo tiempo. Ahora mismo, si puedo, os subiré un vídeo. Si no, se lo pedí a experimento que él trabaja allí y él sabe perfectamente lo que hay. ¡Ale, amigos! ¡Suscríbete al canal!